hola amigas hermosas bienvenidas sean todas al vídeo de hoy donde les mostraré looks muy cómodos para mujeres de 45 50 y 60 años recopilé muchas combinaciones que están muy lindas con prendas frescas en colores que nos harán resaltar en cualquier ocasión es ropa formal y elegante que se caracteriza por ser cómodos y sencillos pero que harán gran diferencia en nuestra apariencia si ya has entrado en la edad mayor de los 40 en adelante y no sabes cómo vestir bien pues aquí les dejo algunos ejemplos de look que nos van a favorecer mucho y que son versátiles para lucirlos durante todo el año y también para todos los gustos si les han gustado pueden regalarme un like y las invito a que compartan este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!